Se trata de un ejercicio inédito de democracia participativa, pues por primera vez desde que se incorporó a nuestra Constitución la figura de consulta popular, ésta ha sido convocada a nivel nacional de manera legal y se llevará a cabo con los parámetros de calidad técnica, profesionalismo, imparcialidad, legalidad y certeza que el INE imprime a todos los procesos electorales. Este domingo habrán de instalarse más de 57 mil mesas receptoras con una capacidad de atención aproximada de hasta 2 mil personas en cada una de ellas. Se han impreso y se están distribuyendo más de 93 millones de papeletas. Cuando cierren las mesas receptoras, se realizará el conteo de las opiniones en cada una de ellas, se integrarán los paquetes y se trasladarán a las juntas del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo el cómputo distrital de manera inmediata. Se espera que los resultados de estos cómputos se tengan máximo 24 horas después del cierre de las mesas receptoras. Sin embargo, para dar certeza a la ciudadanía, el INE llevará a cabo un ejercicio de conteo rápido para que la misma noche del domingo se puedan conocer tendencias. El sistema no ha fallado. Hay que ser muy claros en eso. El sistema ha venido operando como estaba previsto regularmente. Lo único, y eso se aclaró el día de ayer, es que tiene un problema de georreferenciación, porque para este ejercicio no pudimos utilizar la medida básica que es la sección para la ubicación de las casillas, en este caso de las mesas de la consulta popular, y hemos estado revisando sistemáticamente la base de datos para estar absolutamente seguros que el ciudadano que consulta en el portal del Instituto Nacional Electoral, en dónde está su mesa receptora de la consulta popular, pueda encontrarla sin ningún problema. El prestigio del INE no está en juego, porque la consulta se va a realizar con los estándares y los parámetros técnicos con los que el INE realiza todo. Van a estar las mesas receptoras del voto todas, van a estar los funcionarios y las funcionarias todas, van a estar las boletas, van a estar las actas y vamos a realizar todos los procedimientos de carácter logístico para que desde ese día en la noche demos inicio a los cómputos distritales y al día siguiente demos los resultados oficiales. Creo que esta es la oportunidad para que las y los ciudadanos se apropien de esta otra forma de incidir en los temas importantes para nuestro país, invitar a que las y los ciudadanos acudan a estas más de 57 mil mesas receptoras de opinión, a manifestar por un sí o por un no su opinión de acuerdo a la pregunta que redactó y validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El INE, de acuerdo al artículo 35 constitucional, es la única instancia a cargo de la difusión de la consulta popular. ¿Qué es lo que le toca al Poder Legislativo en una consulta popular? Pueden ser de los que inician, si se reúne el 33% de los integrantes de una de las dos cámaras, son los que reciben la solicitud y no pueden, entonces, tratar de inclinar las preferencias de la ciudadanía a favor o en contra. Hay un compromiso del INE con la democracia mexicana, obviamente con estos nuevos mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa y con la sociedad en su conjunto, porque a pesar de que se requirieron recursos para poder llevar a cabo esta consulta popular y que no se obtuvieron, nosotros estamos organizando esta consulta popular con los estándares de calidad como los que utiliza el INE en cualquier elección que se ha organizado. Para integrar las mesas receptoras estamos requiriendo 285 mil 435 personas y en este caso tenemos 76.13% de las personas que han realizado simulacros y prácticas. Entonces, son muy buenos números desde un inicio, nos podemos ir tranquilos este día que la capacitación ha ido avanzando y muy bien, obvio, gracias a las y los mexicanos. Se está demostrando la calidad de los estándares del instituto, se está también probando el compromiso de la ciudadanía, tenemos a las personas que van a estar recibiendo nuestra opinión en las mesas receptoras de votos y es a partir de nuestra participación que vamos a ir consolidando estos mecanismos de participación directa. Nos va a abrir brecha, vamos a aprender muchas lecciones. Los partidos políticos aceptaron la decisión mayoritaria del instituto de no ser parte de este proceso. Bien, me parece que también los partidos políticos erraron en ese sentido, que los partidos políticos deben ser parte activa de cualquier consulta popular.